Eres lo mejor Y a Dios solía hablarle Que te esperaba en mi vida Aunque no te conocía Y ahora sí que estás aquí Te agradezco a Dios que eres para mí Te imaginé junto a mi lado Y ahora eres una realidad Te imaginé en cada paso Y ahora contigo puedo caminar Te imaginé y no hubo duda Ahora te guardo en mi corazón Por siempre amor Eres lo mejor que podía pasarme Pero supe esperarte Pensaba en ti todos los días Aunque no te conocía Solo en mis sueños podía escucharte Y a Dios solía hablarle Que te esperaba en mi vida Aunque no te conocía Y ahora sí que estás aquí Y agradezco a Dios que eres para mí Te imaginé junto a mi lado Y ahora eres una realidad Te imaginé en cada paso Y ahora contigo puedo caminar Te imaginé y no hubo duda Ahora te guardo en mi corazón Por siempre amor Por siempre amor Al estar contigo No hubo duda No hubo duda No me hubo duda Ya que no hubo duda Ahora te guardo en mi corazón, por siempre amor, ahora sí, por siempre amor.